Próxima semana, de lunes a viernes, prepárate para ver las estrellas, porque están cayendo directo del cielo dosis diarias de tus estrellas favoritas de Nickelodeon. No te pierdas toda la acción con Henry Danger, los Thundermans, The Loud House, una verdadera familia ruidosa, Fuerza Danger, y un nuevo episodio de Tyler Paris, John Dylan. No te pierdas el especial, las estrellas de Nickelodeon. Próxima semana, de lunes a viernes, seis y media de la tarde, Colombia, ocho y media de la noche, Argentina, en Nickelodeon. Próxima semana, de lunes a viernes.